Si te ríes chupas, a que vas y no Estamos al aire señores Ay, es que me levanté, güey Me tenían cuadradito sentado Qué gustazo, chingado, como este Y todos los martes, agarres del bar Pues para usted, señora Para usted que ya aguantó a su viejo El fin de semana con estas finales De fútbol, para toda la gente Este, que no importa que sean Si Tigres, Rayados, América, Chivas Lo que sea, porque a veces que nos toca Verlo por la tele, compadre A los Tigres, ahora pues nos tocó hoy a León Verlo ahí con mucha pasión El problema de este fin de semana Que fue distinto a los demás fue que ¿Cómo llegan los que tenemos huercos chiquillos, güey? Nomás se da el viernes y la pinche vieja Deja los huercos ahí, deja las mochilas Ya no los bañan, güey, desde el viernes Hasta el domingo, todos chorreados Los pinches huercos mocosos Y la chingada, no, hombre, pinches calzones O así dijo Oye, ¿por qué tienes el copete verde? Le hizo, no sé, le hizo el pinche huerco Estaba mocoso De donde van y meten las patas al agua Para bajarse el pinche calor, compadre No, pues yo estoy bien contento Con mis tigrillos La séptima copa nada más Ahí vamos empezando Pues vamos empezando Yo sé que hay muchos que tienen Día 10, día 12, día 8 Y día 9 y la chingada Ando festejando como guiñac Este, sí, estoy igual de contento Este, pero no agarrando pitos Como ese cabrón Porque ya ves que Ya ves como festejó el guiñata Ahí un contento Y al pizarro Le agarró el pizarrín Le hizo, ágale, güey Conmigo se la hubiera pelado De aquí a que me lo encontrara, compadre Le decía así tantito Pues yo, búscale, búscale, cabrón Por ahí debe de andar, hombre Ráscale ahí tantito, güey No, estamos festejando A lo grande El pinche pedo Que después del festejo, compadre Para llegar a la casa Es el pinche pedo Porque a toda madre Agarrando el pedo y la chingada Y ya cuando te vas dando cuenta Dices, es hora de volver a la casa A la chingada, güey Para entrar a la casa, güey Yo de abuena es que tengo Amigos músicos Me tocó ir con mis invitados De esta noche a ver el juego Le dije a Javier Eh, traese el acordeón, sí Y está tu raza, sí, güey Háganme el paro Para entrar a la casa, güey ¿Cómo, güey? ¿Yo qué chingos voy a hacer? Pues vamos a contarle Unas rolitas a mi vieja, güey No, compadre Es un desmario también Tiene estar porque El cantarle Las rolas A la muchacha De repente Se hace el pachangón afuera, compadre Este, ando buscando aquí La guía, güey Ya me perdí la chingada Ah, porque empieza Para ti, mi amor Escribo este poema Porque sé Escríbeme la tarea De los niños Hijo de tu pinche madre Qué chingado Estás sacando el pedo, cabrón Para ti, mujer Que sabes eludir Adversidades Esa pinche rola Es cuando le das el tragón A la che, ¿verdad? En donde dice Para mi corazón Eres muy grande Se asumó mi vieja Me estás diciendo Gorda, hija De tu pinche madre ¿Qué tienes, animal? Le hacía Eh, con ella había pedo Con las que no había pedo Fueron con las vecinas, güey Esas ya habían salido Con la mecedora, güey Con el cafezón Para ir a los invasores Imagínate, güey Pinche cafezón Si ahí tengo Unas dos, tres vecinas Esas sí le entran A la caguama Esas están con madre, güey Porque Este Siempre tienen la Entrepierne fría Porque es donde se acomodan El caguamón frío, compadre Así No, hombre Yo porque yo me cogía Como a dos, tres vecinias De aquí Este, señoras Señoras, compadre De veras Este ¿A poco nunca Nunca le han entrado Una así De esas de que Se quita la placa, compadre De esas de las que Se quita la placa Y a la madre, güey Como barbacoa Pura lengua y labio Te empiezan a hacer así No, hombre, compadre Empezaron a pedir Que mi casa nueva Y empezaron a cantar Y la chica Pero el final de la casa nueva Ahí sí valió madre Porque Ahí no dice Que había metido otra vieja ahí ¿Cómo crees, cabrón? ¿Qué crees que soy yo? Y empezó el pinche broncón Pero fuerte, ya madre Así que tengan mucho, mucho cuidado Cuando agarren el pedo, güey Y aceptaron venir ahora A mi programa Con la condición De que no estuviera mi vieja, güey Porque dice No, güey Porque cuando Se encabronó mi vieja Les aventó una tina de agua, güey Mi suegra salió Con la Con la escoba Yo creo que nunca Le habrían hecho algo así A los invasores Que pinche falta de respeto, güey Yo le decía Este, pues Dale un pinche chingadazo, hombre Dale a mi suegra Y una vez aprovechando A sus señores, güey Ah, sí, así va Y una cualquiera La que ocupa tu lugar Y cual cualquiera Y con tu pinche, güey Y salió con la escoba Mi vieja Mi suegra, güey Sin brasier Si vieras Como se tropezaba Con las tetas Oye Corriendo así Con las pinches chiches Todas enlodadas Y la chingada Al final Este, ahí si quiere Alguien, muchachos Mi suegra Es viuda, eh Ya Ah, no, todavía no, güey Todavía está vivo el viejón Oye Este, bueno Pero tengan mucho cuidado Ahorita aceptaron venir Nomás que no venga Mi vieja Ya pusimos anuncios En las esquinas Este, cartelones No dejen pasar A esta pinche vieja loca Ni a mis hijos Porque son de repente Los que le abren Paso por acá, ma Por acá hay chanza Y la chingada Este, no van a venir Ni mi vieja Ni mis hijos A donde sí fuimos La semana pasada Fue aquí Estuvimos en Monterrey En la Huazanga, señores Estuvimos un saludo Para todos los que hicieron El sol out Ahí de la Huazanga Acá Esfera Huazanga Esfera Agradecidos siempre Con la gente de Monterrey Que asiste ahí A donde nos presentamos Ya les dije Que compartieran, Valero Todavía no Espérame tantito Pues tengo que empezar yo Para poner la muestra, güey Y aquí estamos Ahí Aquí donde dice compartir No hay pedo Ábrelo Para que ya van viendo De qué se trata este pedo Mira, mira Ya está mi compi Aquí donde dice Compartir Este donde dice comentar Que nomás están chingando Ya hay cuatrocientos y pico De comentarios Le pone aquí Y compartir al azul Para que esta pinche bola Se vaya haciendo Grande, grande, grande En Facebook Así nomás de entradita Son cuatro mil trescientas Señores que se están juntando En YouTube Tres mil trescientas Ya estamos a más de siete mil Y pico de personas Para abrir Boca Háganme el chingo Por favor Cómo se va a armar Este pinche pedengue Va a estar de poca madre Entonces ¿A dónde fui? A la Huazanga ¿A dónde voy? Este fin de semana Vamos para Baja California Para la gente de Mexicali Vamos para el fresco Si quieren ir al fresquecito A Mexicali El bruto El quinche calorón ¿Qué va a hacer? Eso es El treinta y uno En Mexicali Albucanas Y el día primero En Tijuana El día primero Vamos a estar Albucanas Albucanas Vamos también Para los Macalanes ¿Cuándo? El veintiuno de junio Falta un mesecillo ya Ya vamos a ir para allá Para la gente de Macalane Para los de Laredo Saludo a la raza del mol Ve sirviendo este pedo Un saludo para la raza Que se vea De una vez Venga eche para acá Póngale parejo Bueno Entonces ya quedamos Baja California El treinta y uno De mayo Mexicali Y el día primero De junio Hay boletos Todavía cabrón No están chingue chingue Que ven para California Ven para California En el Vol Vol En Mexicali Y en el Teatro Zaragoza Está ahí en Mexicali Pero ya mucho pedo Vamos a presentarlos Para que se abra la cámara Y podernos echar una cerveza Porque se puso el calorcito Aquí bueno Oye normalmente Vemos cinco Ahora estos güey Se trajeron Un hombre güey Chingo de viejas Eso si se va a poner Con Mario ahorita Se crean cabrones Mira yo te lo pico Pendejo Nos van a dar una chinga En la casa Este No y si no traen Yo ya le formosé Tengo dos primas Putísimas Ahorita se las traigo También Son los invasores De Nuevo León Están en Sagaz del Bar Señores Mira nada más Compadre Hombre aquí los tengo Sírvele parejo Porque Este pedo Vamos a ocupar Primero agradeciendo Señores Este mira Con este micro Este es para Este está de época Sí 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 Está prendido ¿Verdad? Sí Déjame ver el foco Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hugo Ya le pasaron Caballero Muy amable Por habernos invitado A hacer el programa Sí señor Y antes de Antes de que entremos Al desmadre Como dices tú Vamos a presentar Toda la raza de invasores Ándale Acá por este lado Vinimos completos Chingado En la batería Encerrado Encerrado Yanka En la chinga Lo pusimos Por ahí te alcanzo Soy Eliud Y toca la batería Eliud Y toca la batería Sí Luis Perales En el base eléctrico Gracias compañeros Gracias Encantados Muchas gracias Por estar aquí Señores De repente Yo sé que tienen Una agenda Súper Súper Bien llena Bien completa Y que se hayan dado Este tiempo De venir a saludar A esta gente Que lo estaba pidiendo Un chingo Porque aquí Vienen compañeros míos Comediantes Amigos míos Músicos Hemos tenido Un chingo De grupos Pero muy pinche Orientos O sea Pinches grupillos Así nomás Nunca había venido Así Algo así Como del nivel De invasores Mira ¿Quién ha venido Pesado? El poder La fiebre Este Alec Lora Pero muy pedoro No así Compadre Ustedes Si ya se volaron Oye Ahora sí van a tener Dos veinticuatro Porque estamos de fiesta Estamos festejando Y el saludo musical Nomás para que la raza Se vaya viendo Más o menos De qué se va a tratar Este pedo ¿Qué te puede Si empezamos Con algo de los éxitos De invasores Ok Claro que sí Ahí lo va esto Es un tema De los temas Más cantados En la radio Se llama Aguanta Corazón Ahí lo da Vamos a contar un saludo A toda la gente Que nos está viendo David Cigalales Un abrazo Aguanta corazón No seas cobarde No seas cobarde Si te tienes Paga el precio Paga el precio Del amor Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de irla Te llevas Te llevas Y que de irla 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 No quiere todavía Ni la muerte No puede ser Si te avanzas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de isla De llevar ¡Qué bárbaro! ¡El aplauso! Gracias ¿Hace cuánto de esa rola, compadre? ¿Y hace cuánto? Allá por 1980 De los primeros éxitos de Invasores Rápidamente, compadre Invasores se iniciaron allá por 1980 Oh, sí, sí Fue de los primeros chingadazos Sí, es de los temas más tocados, más cantados De los ochentas Yo nací en el 7-4 Y yo estaba morrido todavía No, este... Ni me la jalaba todavía Andabas en las... Andabas en los... Compadre, andabas en los locales todavía O sea, en las nueces andabas todavía Todavía andaba en los huevos de mi papá En los huevos de mi papá No, en los ochentas es un... Y también fue algo muy especial de Invasores, Javier Porque había la música norteña Una música ya muy cuadrada Por ejemplo, había la banda de Ramón De Cadetes De los Garza Carlos y José Sí, de esa época también Los tremendos gavilanes Los doleños Entonces, cuando tocaban Pues unos agarraban un estilo Del que más o menos te gustara Pero Invasores Pues no sé si se hizo del gusto De uno y de otro y de otro Y salió un estilo propio Así es Un estilo que dices Desde que se oye el primer chingadazo Dices Soy Invasores Es don Javier Ríos Bendito sea Dios Invasores está bendecido por mi padre Dios Ha ido muy bien Hemos trabajado bastante Y aquí andamos Y gracias nuevamente por habernos invitado Vamos a ver cuánta gente se reporta en la cosa esa No, hombre Aquí la gente siempre se está compartiendo Se está haciendo Oye, y más que la gente aquí está emocionada Porque el sábado van a tener un bailazo aquí Sí, si me permite Aquí es para toda la gente Porque a este tipo de bailes tan espectaculares Viene gente no nomás de aquí de Monterrey De los alrededores Sino viaja gente de las fronteras de Texas Para no perderse una presentación especial Sí, es una presentación muy importante Como todas las que hacemos Pero estamos en nuestra tierra Toda la gente, toda la raza Va pidiendo permiso para el próximo sábado Ahí va a estar el pedo, compadre Que de repente te tienes que llevar a tu vieja, güey Chingada madre Para poder ir, güey Vamos a ver a invasores A Ramón No, pues llévame Yo sí A mí sí me ha pasado ese pedo, compadre Que los quiero ir a ver Pero lo bueno es que está tan lleno Que me le pierdo Que nos canceló Que nos canceló Me le pierdo ahí en el baile Ahorita vengo, ya no vuelve Dale, 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 dale Chinga, toma Y la mando ya, náncala, chingada Que al cabo, ¿qué le pueden hacer? Ya mi pobre mujer, hombre Dijeras tú, ve y cuídala Qué chingada, hombre Si andan pedos, no marihuanos, hombre Los güeyes esos Entonces toda la raza como la invitada Próximo sábado Don Ramón Ayala Para los que no lo saben Don Ramón Ayala es el padrino De Imasores musicalmente No sabía eso Don Ramón Ayala Sí Qué chulada Tuvo buen ojo, güey Fue el que le dio la semana pasada Y pues les mando muchos saludos Muchos recuerdos Ramoncina Oye, aquí Cuando hablemos Aquí soy más bonito Con ese, mire Viene también a comprar Este muchacho Leandro Ríos Leandro Aquí lo tuvo Leandro Hijo de su pinche madre Qué pelado tan bueno Para beber Terminó y luego ya no había Y se le quedaba viendo A la barra El hijo de la chica Y ya te la acabaste Hijo de tu pinche madre Voltea para otro lado Ya Quería acabar con él también O qué Bueno para el pedo Para tirar putazos Mañana estamos en Durango, Durango Mañana que es miércoles ¿Verdad? El jueves tenemos una rueda de prensa Ahí con tu amigo Pilo ¿Pilos Bar? Sí, señor ¿Cómo me gustaba verlo? Cuando salía con Rómulo Que le hacía la acordeón Y güey Fue así con ¿Y lo viste cuando lo golpearon? ¿A poco? ¿Cuándo le pegaron, hombre? Todavía le hace pero sin acordeón Saludos para Pilo Estamos ahí el jueves El viernes estamos en Ah, vive todavía Pilo No, no, de repente uno no sabe Y todavía Pila Todavía Pila No sabe uno cuando hablaría con respeto El señor No, mi respeto Que en vida tocaba chingón No, pero Pero ya como no ha muerto Nunca ha valido mal el viejo Oye, nunca pegó, güey Pero qué chula de lugar tiene Sí, sí El jueves Los viernes estamos en Saltillo, Cubila El sábado aquí en Suazo, Nuevo León Y el domingo vamos para Abasolo, Guanajuato Abasolo, Guanajuato Abasolo, Guanajuato Ay, dije Abasolo aquí en Corto Pero es Guanajuato Oye, pues no panas de trabajar, cabrón Qué chula Y acá vamos a llegar ya Nos vemos allá en Estados Unidos Oye Más suerte que vergüenza El huracán Este, nos cayó el huracán El Ramírez Ah, cabrón Se puso chingón el ambiente Lucha y luego los invasores Entre Este estaba más cabrón Levantándote jabanes Ahí fue su pinche madre Y eso fue El sábado Estuvimos en el Coyote Manco Allá en Pulsa, Colajó, Mario Sí Oye, y que el agua Y que va a llover Y que nada Estabas nos comiendo Ni se mueven Porque El autobús La libramos El baile estuvo bien empinado Pero nosotros Salimos Salos y salvos Con el agua hasta los huevos Hasta el pescuezo Era un tornadito nomás Pero Está como aquí en Sanico Nomás llueve tres horas Y se inunda todo Chinga su madre Este, sí Yo mando a mi vieja por leche A ver si se la lleva Una pinche En una alcantarilla Que se vaya la hija De su puta madre Pero no, hombre Una suerte Chinga que tiene Buena pa' nada Como dijo Como dijo Como dijo el señor Este, señor Este, te acuerdas Que hablo escuchado El señor Ah, chichanos Aquí somos fans Estaba en una película Lo vio Oye, este Estaba el señor ahí Con su señora En el banco Y llegaron a saltar En el banco Pues toda la lana Que la madre dijo Llevese un rehén Llévese a mi vieja Así llegó un pelado Con la pistola Y ya saltó Todo el pedo Y ya con la pistola Y ya que sí Se topó una pareja Y le dijo Este, a uno Un cabrón que estaba ahí ¿Me viste robar el banco? Y el otro pedo Dijo, sí, sí lo vi Con la pistola Pa, pa Dos balazos en la cabeza Güey Pa, loco cayó Los iba a salir Y se encontró A una parejita Y le dijo al vato ¿Tú me viste robar el banco? Y donde vio Lo que había pasado Dijo, no, no, jefe Dijo, yo no lo vi Mi vieja Dijo, fue el que la estaba Viendo de amar Esta vieja es la chismosa Le puso el dedo De hecho madre Caliente Ay, car... Oye Quiero decirles ¿Qué fue? Es que Tengo varias Gente La gente que me regaló Mis... Me regaló Bueno, fuera Lentes Que me vendió mis lentes A pagos Pero como no les he pagado nada Y si van Los vatos tienen fe Tienen fe Que les voy a pagar ¿Qué pasó? Que es el cobrador Pues su pinche madre Se pone uno bien nervioso Y siempre termina diciendo Hubías venido ayer, hombre Ayer trae dinero Oye, compadre Oye, ¿en qué van? ¿En carro o en moto? El moto Dijo, decía don... Señor, don Julián Garza Era el amigo de Luis y Julián Sí Él sí Que en paz descanse El viejo Paulino, claro que no Este, claro que sí Oye, no, pues que... Van a ser que un día Sin vehículos Y que... Porque ya no podemos Este... Con el pedo del humo Y el desmogos Digo, Julián Un día sin vehículos Un día sin... Sin moto Si el cobrador me está bien jodido Aquí parece motocross De donde viene un chingo Por esa herencia de mi madre Todo el que pasaba Él decía Sí, déjelo Sé que 20 pedos por semana Pues déjalo Y burós y colchas Y la chingada El hombre Una vez me destapó En diciembre El pinche friazo Chingado que hacía Y nomás sentí el jalón Fum, la San Marcos A chingar su madre Se la aventó al cobrador Ya no quiero tu puta colcha Y ya no vengas a cobrarme Desgraciado Ya me caíste gordo No entiendes Que ayer era cuando Tenía dinero Dile que no estoy Detrás de la puerta Y el espejo El espejo Que se agachaba Y el espejo Hacia atrás Dile mamá que no estoy Oye, total que Gafas to go Señores Síganlos Y denle like A sus páginas Porque hay una inauguración De dos sucursales Nuevas que van a tener En country Y linda vista Por favor Denle likes A sus páginas Para que no se pierdan Porque va a haber Unos descuentos Espectaculares Por apertura Este Para que visiten Su página de Facebook Ahí están todas Las promociones Gafas to go Señores Es su mejor opción Para que veas Tengo estos Estos No hombre Güey Me tengo un chingo Tú no usas lentes Gafas to go Compa Me convendría Se va a bulto Este hombre Se va a puro bulto No Y cuando mea de oído Donde se va el chorro Ya si no Ay mero Cabrón Oye Hay temas Porque pues Invasores ya tiene Su catálogo Cabrón De que ya han hecho 25 éxitos Otro de 25 éxitos Otro de 25 Un chingo de éxitos Pero Son grupos Que siguen trabajando Y siguen con material nuevo Cabrón Lo estaba viendo Si compadre Si Este precisamente Y ahorita está en la radio Y le agradecemos A toda la gente Está colocando El primer lugar Es un tema que se llama Llegó para quedarse Si vieras lo que dice esa canción Llegó para quedarse Para quedarse No, no, no Una cosa Esa se refiere A la historia A una muchacha Ahí te va Una parejita Felizmente casados Oye Pues la mujer Perdón La mujer le presenta A una amiga El padre O sea La vieja Una parejita La esposa le presenta Una amiguita Más buena que la vieja De él Ay papá Para no ser Muy larga Y todo el pedo No, hazme la larga Chingue su madre La otra La otra También Que acaba de pasar Y son hechos Verídicos Y la otra Se te va a antojar La mía También Se te va a antojar La mía Si vieras Que no lo vea miar Oye ¿De qué se refiere usted? Lo que pasa Es que la raza Es una cama Hombre Se te va a antojar La mía Por eso Puto de blanco Es una cama Hombre Es un pelado Que tenía su novia Y pues en la cama Hacían cosas ¿Verdad? Ok Rechinaba mucho La cama Si Y este Y luego ya Este Termina con Termina él Con la Con la Con la novia Con la mujer Y luego el pelado Le canta Se te va a antojar La mía ¿Cuál Le cantaremos A la raza Para que digan Para que Esto es lo nuevo Nuevo De Invasueno ¿Cuál le gustaría? Llegó para quedarse Esta rola está muy buena Vamos a agradecerle A toda la gente Es el Es el Del disco Número 52 52 Discos En 39 años De carrera artística Irán a Lo que sea La mujer Estaba buena La amiga Estaba buena La esposa Del viejo ¿Para qué Le presentaba Ahí le va Se llama Se llama Se llama Compares ¿Ve usted? Ingeniero Se llama Se te va a antojar No perdón Perdón Llegó para quedarse Llegó para quedarse Buenísima ¿Qué fue? Llegó para quedarse Estábamos felices Disfrutábamos lo nuestro Nos dábamos sin límite Un amor De un amor Casi perfecto Pasábamos los días Ignorando la tristeza Sin saber que la vida Nos guardaba una sorpresa Pero tú la llamaste La metiste en nuestra casa Cuando nos presentaste La sentí como una brasa Había en su mirada Una lujuria Descarada No pude rechazar La invitación De su mirada Tú tienes que entender Que en el amor Todo se vale Perdóname mujer Pero tú fuiste la culpable La conocí por ti Era tu amiga inseparable Se enamoró de mí Y sucedió lo inevitable ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntarte Pero lo que ocurrió Puede pasar En cualquier parte Mi corazón cambió Sin avisar Y quiso sacarte Tu amiga se metió Y llegó Para quedarse Tú tienes que entender Que en el amor Todo se vale Perdóname mujer Pero tú fuiste la culpable La conocí por ti La conocí por ti Era tu amiga inseparable Se enamoró de mí Y sucedió lo inevitable ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntarte Pero lo que ocurrió Puede pasar En cualquier parte Mi corazón cambió Sin avisar Y quiso sacarte Tu amiga se metió Y llegó Para quedarse Para quedarse Ay, ay, ay Ahí quedó Ay, que hay en cabo Esto es compadre del disco Número 52 de Invasores Mira nada más Señores Se antojó con esa rola Echarme uno por favor ¿Y eso qué? Hasta se oiga también Tienes que echar uno Por favor Pero ese es un tequila Señores De lo mejor ¿Sabes que este tequila Está oxigenado Para que no te dé cruda? Es neta lo que te estoy diciendo Que pinche cosa tan rara Oye Es como los huevos Este, sin colesterol ¿A poco si hay de esos? O dicen que es colesterol No creo yo Los huevos te provocan colesterol Dicen Dicen Pero este tiene oxígeno Ahorita si te quede chingar uno Este es tequilero Ah, sí compi Era Era Antes Ah, saludcita señores Salucita por el gusto De tenerlo Sí, por favor compadre No hombre, dale, dale Mira, aquí Aquí les voy a sacar Unas copitas De cuando De cuando vas a Las Vegas Te traes este recuerdo Y pura madre que se los das Ya te los quedas tú mejor Este, así tengo yo compadre De que Son de esos de 5 dólares De que ya bueno Pero vale algo la raza Y ya estando aquí Vergas No les di nada Me lo quedé Entonces Este tequila Les voy a decir Que Que lo pueden también Este Comprar ¿Verdad que está chido? Este Lo pueden comprar por línea también ¿Ya ves cómo están ahora Las redes sociales compadre? Pues si no más aquí Hay en YouTube Conectados En línea ya no No, ya no Dicen En línea ya nada No, ya no Hay gente en YouTube Para decir que Que nos Que nos recomienden 9 mil personas En YouTube Y casi 7 mil Acá somos Casi 17 mil personas Conectadas señores Este Vamos para que prueben Porque esto Mira Me lo dieron Este Desde la semana pasada Porque me dijeron Ahí te encargo Una mencióncita Dije pues dame producto Para saber de qué chingos Estoy hablando Una cajita y hablamos Exacto ¿Cómo quisiera que se promocionaran Este Los Algún putero aquí cerca Comprar Para decir Pues mandame unas dos putas Para saber de qué voy a promocionar 90% Imagínate que Un descuento al señor José Luis De un 95% Hijo de chingada madre A cuéntalo de la propinilla Sí No No Pero no ha caído nada No No ha caído nada de eso Señores Si hay algún putero Por aquí cerca Este Que quiera promocionarse Aquí en Zagar Desde el bar Y aparte para Para mis invitados Por ejemplo Hay muchos que te dan Oye mira güey Este Del programa Una gorra o algo Yo decirle No que Mira las nalgas Que te mandaron Este De parte aquí De este lugar De la raza Sí El papaya sin pelos Que se llame No sé güey Un título de un putero O no El papaya sin pelos El papayal Hay un amigo Que lleva un bar El papayal Allá por El papayal Ya te fue hasta el tronco Oye pues el chichas Ahí no dice Que llegó Al congales Que dijo Dame cuatro cartones Primo Ay viene un buen cliente No para sentarme Para no pagar cobert Dijo Ya te compare De los grandes maestros De la comedia Señor chichas No Y ustedes compadre Felicidades Lo admiramos muchísimo Y toda la raza Que buena onda Viene mucha gente Empujando Jóvenes Ustedes No sé Mi compadre May Salazar Está Franco Escamilla La bala La bala Bueno que este güey Este Se ve Porque está Chaponcito Se puso tal Tranquil Fue a la fiesta Fue a la fiesta Y tomó Que raro Ese día Haber sido Tomó más que los invitados No hombre Que mal Un saludo Es uno de los máster Compare Chupa más que un parche Guadalupano Si sabes a qué me refiero Este En el rancho Un dolor Y que agarré aire Y que la mano Te ponían un parche Y ese man Y se hacía Se absorbía Bueno La bala chupa más que un parche Guadalupano No hombre Aquí Yo le compré un brandy Porque toma brandy el güey Don Pedro con agua Don Peter Don Peter Nomás Se los estuve preparando Bueno Al contrario Hay muchos que dicen Bueno le echo Un poquito así de brandy Y luego agua mineral No este güey le echo un chingo de brandy Y tantito agua mineral Para que no digan Primero se le preparó Y el último con el dedo Le meneaba Vale vale Y luego ya empieza a jotear No 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 llego a ese nivel De que putea De que te la mano Y eso no No pero no Como amigos Como hombres No quería dinero Lo que está con madre Es que La bala como está cabezón güey Entonces ya que anda pedo Este le pones el tequila Así en la cabeza Y el cenicero Y la chingada Y luego si vas a bailar güey Si vas a bailar Nomás dale derecho Dale derecho cabrón Porque Fíjate que Habíamos pensado Traer unos cacahuates De cáscara Pero la chiva Se le olvidaron Este muchacho La chiva Este se le olvidó Ahorita vemos Que les traemos Porque hay un patrocinador Que manda hamburguesas Tacos y la chingada Para que Para que estén tranquilos Oye veo Dos muchachos Bueno Todos tan jóvenes Y todo Pero veo Dos bien jovencillos De la madre Tienen poquito contigo ¿Verdad? ¿Verdad? Pollito Lo andamos estrenando Los dos bajos Estos son los más Pollitos A ver Acá mi compi Lo que pasa Que este Tenemos aquí En el bajo sexto A Francisco Ríos Paquito Mejor conocido Y Ángel Está tocando Ángel Ángel Me tocó Javier Le dio la oportunidad De grabar Un tema En un disco De invasores ¿Ah sí? Sí Fíjate que Se hizo ahí Porque Mucha gente Oye Que una foto Con el señor Ríos Que una foto Con mi tocayo Javier Y con el acordeón Y el micrófono Pues no se podía Atender Todo el público Claro Y Ángel Con el acordeón Ya me tocayo Ya Puede estar cantando En lo que está el show Suelta tantito El acordeón Y ha funcionado No será que se quiere Quedar de caimán Nada más Y rascándose las pelotas Ahí en el rancho Y ahora nomás Los manda a jalar No, no Este No, no Este Una Una cosa Que funcionó bastante Tú sabes A la gente Que le gusta Lo que hacen Invasores Dios los bendiga Y a los que no les gusta Lo que hacemos Que mi padre Dios los lleve Mira Así nomás de entrada Te digo Para que se haya quitado La acordeón Se le haya pasado A este hombre Exactamente Por primera vez En toda la carrera artística De Invasores Alguien que no es Javier Ríos Tocando la acordeón Es Ángel Y vámonos con la rola Ya estamos listos Ingeniero Vámonos con la rola Que fue corte Compadre ¿La quieres escuchar? ¿O no quieres escucharla? Pues vamos a ver Si es cierto Compadre No la vayas a cagar Porque ya te echamos Un chingo de flores Cabrón Ok Rosa Desde el bar con Zagar Se llama En el bar de Zagar No la vayas a cagar Fíjate Hasta patema de canción Salió Ahí la va Se llama La mejor De mis tragedias Póngale parejo No la vayas a cagar No la vayas a death No la niña De mis tragedias Pero eso Ya la vayas De la época Peem De us Tocuérles No la vayas a cagar Música 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 Me quito la vida por tus desprecios fue que me encontré con ella Al despertar abrí los ojos y un ángel me estaba viendo Sentí una paz muy dentro de mi corazón Por un instante pensé que ya estaba muerto Música Ahí quedó Un saludote muy especial Saludos a mi compadre Mario A mi compadre Mario Peña A mi compadre Mario Peña Un amigo El compadre Romeo Tacos la conquista Este te lo voy a mandar Este ya patrocinio Te vamos a mandar un saludo para Reina Bañuelos Que allá lo vas a ver Te va a poner gorro allá en Mexicali Mexicali Irá a ir Doña Reina Doña Reina Si da el boleto si va Vamos a mandar saludos para acá Para la gente que está en el Facebook Que es lo que traigo yo Para Oscar Daniel Torres Un saludo muy especial Este para Panchis Gallegos Un saludo muy especial Para JR Irving Un saludo Para la gente que tenga saludos del YouTube Si me puedes mandar el teléfono del YouTube Para mandar saludos para la gente del YouTube Póngale parejo La ahorita gacha Para todas las maestras Muy gacha la cabrona Oye Acá están los de Si esa es la de siempre hombre Maribel Vázquez Este un saludo muy especial Este para Roberto Rico Un saludo para Chihuahua Un saludo para la gente de Chihuahua Saludo Omar Santos Un saludo para Omar Santos José Manuel Valencia Un saludo para casi los 10 mil personas Que están en YouTube Un saludo muy 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 especial Oye no hombre La gente está Muy amable Muy amable La gente que está reportando Ya no le muevan Dice un güey De la mitad para adelante Se oyó bien la canción pasada Ya no le muevan Un saludo para la carrilla Para los ingenieros Hay un chingo de gente trabajando Para que usted oiga bien Este pero Si traen hambre Ni se preocupen señores Aquí hay un patrocinador mío Que tengo Pero no malo nada Venisburger Cártelo así Que ahorita nos va a llenar De hamburguesas Tacos y la chingada Este Desde 1983 Casi iban empezando ustedes Cuando el día estaba haciendo ¿En qué año fue eso? En el 83 Usted empezó en el 80 ¿El 80 inició invasores? Como invasores No porque ya venían correteados Mitocayo Mitocayo participó Con Carlos y José Con Luis y Julián Con Mitocayo Ahí le metí acordeón Sí Ah y luego este Con Don Chayo Perdón Con Don Chano Reyes Con Fidel Lozano Con el dueto Centella El dueto Con Abel y Macario Abel y Macario Las veras riatas Para la polca Y el guapango Abel y Macario No tuve el gusto Fíjate Sí Era Abel y Macario Andaban en un distrito Que andaban en un carrito Y con la parrilla arriba O sea Abel y Macario Y su conjunto ¿Qué conjunto era este? ¿Más? ¿Cómo será? Era el tarolán El tarolón Abel y Macario Y los muchachos Acá por este lado Este Este muchacho Primo Duvo con Con Preciso Ángel también ¿Con quién? ¿Viste Ángel? ¿Con quién? Yo con mi papá Y en el Cuidado Chivas También Cuidado Chivas Y ahí fue donde Pura Las chivas puñetas Ya te fueron pa' allá Había una vida chismosa De acá Este chizo Está muy bueno De las chivas Se lo platico A la gente Llegó Iba pasando un pelado Y estaba uno Cuidado Chivas Pero el pelado Era ventríloco Entonces le dijo ¿Y qué cuentan las chivas? Le dijo El que estaba Chivas todo loco ¿Pues qué cuentan? ¿De qué? Pues si no hablan ¿Cómo que no hablan? ¿Nunca has hablado con ella? No güey Estás loco No hablan ¿Cómo chingados que no? Agarró una chivita Y la agarraba aquí De las hijaditas ¿Cómo se trata aquí el señor? A barra y barra El hijo de su pinche Mari Empezó Su pinche Mari Y se lo cuidó A ver Y se quedó la otra Ven No hombre Pinche sacate ya todo seco De perdido verde Para hidratarse uno A ir a chingar Su pinche madre Se asustó Le dijo Oye la chivita Pintita aquella Ni le preguntes nada Es bien mentirosa Decir que me la estoy cogiendo La quería del viejo La quería del viejo Va a decir que me la estoy cogiendo Los miércoles en la tarde Dijo ¿Qué decía? No no Era cuando había chance Oye El velador El velador ¿Qué decía? El velador de la oficina ¿Qué decía? Oye oye ¿Cuál velador? El velador Un viejo que fue allí El velador Le mandamos un abrazo Que le gustaba el malo Por la borreguita Yo pensé que Porque las borregas Dicen que nos van a voltear A ver Así le dijo El que llegó al padre A confesarse Dijo Padre Acúseme que me chingué Una chivita Dijo el padre ¿A poco no se siente A toda madre Cuando las agarras De los cuernitos Que parece que andas en moto Dijo No yo la atropellé Padre Usted no se que chingadas Mañas haga Yo me la chingué Atropellando Viejo mañoso A ver que lo pareció Como sombra Dos Siempre Hay una Dice papá Una talla De un padre Una talla Exactamente Salud para Para el padre De Villajuares No recuerdo el nombre Pero Un amigo Fuimos Fuimos a dar show Para la gente de Villajuares Para la iglesia de Villajuares Este Beneficio Ahora Hace que ser Unos dos meses Ahí por la Por la En la plaza En la mera plaza En el salón de la plaza Les prestaron Les prestó el municipio El salón El auditorio El municipal Y fuimos para la gente De ahí Este El padre Pedísimo Que se puso Ese día No, no Era A beneficio Es afrentoso Le gustan los panales Chile del monte Y cacería Y la madre Salud Salud Es pura broma Todo lo que se recaudó Era para Algo Benéfico Con razón Trae camata nueva La camioneta Te la compró El viejón Yo estoy en el cielo A mi santa madre Ahí en Villajuares Pues ahí nos la llevamos Fíjate que Él no Había otro sacerdote Ahí que Agarraba el pelo Con el padre Parecito Y hicimos amigos Del padre Y chuparnos con él Tomaba fruta De cáter rojo Y él iba El domingo El domingo Iba Agarra mis al rancho Allá en la ciudad De la noche yo Yo vine amanecido Me acostaba Y mamá Dios tenga en el cielo A mi madre Hijo levántate Ya llegó el padre Amá ¿Para qué? Tuve de pena Con él anoche Cuando levanta El vino De consagrar Hasta los hielitos Y oye Anda bien crudo Anda bien crudo Todo el viejo Le pone hielo ¿Qué andas haciendo En cadereitas Si tú eras Villaguar Esto es nomás En el final Cuéntalo Desde el principio Ahí te va Ahí te va Saludos Matías Ah mi compadre Matías Matías Oye andaba ya En Macaleno Había puesto Un salón de baile ¿Tipo lo corrieron? Ya lo corrieron También oye Matías No hombre Este No fue en Villaguar En Nicaragua Es una mentira Pero lo que pasa Es que había una chica Muy guapa En un municipio Del estado de Nuevo León Y este Pues fue a A confesarse Sí Y el padre Pues el padre Simpático Total Pásale Adelante Tu hermano ¿Qué le dices? ¿Qué le dices tu hermano? Oye pues el padre Ahí habló con la muchacha Y se confesó Y la chica Para no saltar Muy larga El padre Tuvo relaciones Con la chingada Fuerazo la huerca Y ya pues se sintió Allá mal Y fue A confesarse Con el padre Del municipio Sí No padre Pues es que anoche Fui allá Y la chingada Y hubo pedo Y me entregué Al padre Del otro municipio A la chingada ¿Tú dónde vives hijita? Y el padre El padre lo lo dio en caliente ¿Tú dónde vives? No digo Pues yo aquí en la vuelta ¿Qué andas haciendo En el otro municipio Si te toca aquí hija? ¿Qué andas haciendo allá A la criatura del señor? Esta parroquita A mí llegó El pelado A confesarse Oye acúseme padre Que pues me coquea A mi cuñada Que no digas eso Pero ¿Cómo? Pues es que llegué De la casa Estaba allá sola Ellos solos ¿Para cuando acordé? Madre Y la metí Ah que la chingada No y acúseme también Que a mi suegrita ¿Cómo qué? ¿Qué le hiciste a tu suegra? Me la cogí padre No me chingues Es que llegué yo Y estaba allá sola Yo solo La chingada ¿Para cuando acordé? ¿Para cuando acordé? Trácale a la suegra No hombre Qué cabrón No Y a mi vecina también Ah que la chinguesa ¿Qué pasó? Pues yo llegué Y estaba allá sola Y yo solo Pues sabes que dijo Ya vámonos Porque la iglesia está sola Y yo estoy solo Y no me vas a coger Hijo de tu pinche madre Y yo con estas faldas chingadas Que los ponen aquí Solo para todos los Todos los Los Hablar de invasores Compadre Tienes que hablar De 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 los boleros Esos De oro De oro Hay Hay esos boleros Que no hay Tomadera en el norte Y ustedes Pues ya se expandieron Desde el principio Texas Y norte Toda la frontera Era Y luego Se expandieron Para el sur Y fue un exitazo Invasores en el sur Para ti mi amor Sí Para ti mi amor Lo callaré La vieja banca En fin Tantos temas románticos Me gustaría ¿Cuál quiere? A la gente que está ahorita Viéndonos Que son diez mil y pico En youtube Y siete mil Aquí en facebook Este Decirles Abranse un cervezón Ok Oye pero no hay limón No hay sal No hay nada Que está muy golpeado Decía Si ocupara limón Y sale esta chingadera Ya se los hubieran Echado a la cervecería Hombre Eso no Eso no Lo dijo un amigo Oye Fuimos al recho Que había hecho una carne No hay vano limón Y nada Dijo un amigo No mira Si la carne Ocupara limón Ya le trajeran La vaca incluida Ya estuviera ahí Pero bueno Limoncito Cacahuatito Oye El viejo de las hamburguesas Y ya no vamos a anunciar El viejo de las hamburguesas No hemos mandado nada Y las papas Oye espérame Pues si ni dije nada Antes de los boleros Venice Burger Ese lugar que les decía Que tenían No Cómo estoy loco yo No vamos a ir Estar ahí Todo empezó Que en 1983 Hasta ahí llegué No me la van a pagar Esta pinche mención No Venice Burger Esto está aquí en San Nicolás Jorge González Camarena 101 Oriente Hay dos teléfonos Hay dos teléfonos Que tienen que tener Ustedes a la mano Porque si usted es En su casa Llama Y se lo llevan A su casa Tenemos Chingue motos Chingue motos Ahí Para que vayan Y se las dejen De veras Dos ya no Están paraditas Porque se nos murieron Lamentablemente Los repitadores Ahora que llovió Compadre La chica No los ve la gente Hombre Pinches hamburguesas Volaron a chingar Su madre Nos disculpamos Con los clientes Disculpenos No alcanzaron a llegar Las hamburguesas Están todas enzoquetadas Pero los esperamos Ahí en el velorio De estos muchachos Y de Catuja Ahorita si no andas Con tus papeles en regla Te lo quita Tránsito De la moto Sí Oye la alcohólica Antes uno se ponía moto A lo pendejo Y ahora necesitan papeles Oye Esto es Venice Burger Ven y disfrútalas Venice Burger Es tu mejor opción Aquí en San Nicolás Fuerte el aplauso Para Venice Burger Señores Bravo Una cosa Ahorita la mitad De la rola pasada Dijeron Eh güey Que no se oye la voz Que no se oye el acordeón Ya estamos ingeniero Ya está todo prendido Ya está todo abierto acá Ya se oye mi compadre Doce Perfecto Bueno Vamos a tocar un chingo Para si no se oye la primera Que se oye la segunda Señores Invasores de Nuevo León Vamos a ensagar Con un tema romántico Se llama Para ti Mi amor Que tienes un gran corazón Eres bien y con amor Eres bien y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes la virtud de ser Sé Recuerdo Recuerdo Eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser Dueño de ti Dueño de ti Para ti Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me hace Te quiero Feliz Porque hoy Que veo La realidad Si quieres Tu bien Puedes Reprochearme Si tuve Alguna duda De tu amor Perdóname No quería No quería equivocarme No quería equivocarme Es para ti mi amor La vida me has dado Tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres Ahí quedó El aplauso Pues su pinche madre Y luego no quieren que uno tome Pues como chingados le haces Ya lo vi Ya lo vi Salucito Que a gusto Para ti mi amor Si ocupas una voz Compadre Se crea viejo Toda la Toda la No me va a poner un putazo Yo lo vi que está bien machín Si no Casado Soltero Viudo Divorciado Casadito Bendito Dios Un saludo Un saludo Para todas las esposas De estos hombres Aguantadoras Es que Para esta Esta carrera Se tiene que Ser una mujer Aguantadora No se va a gelar Y luego llegas Oye Tronó el baile No, no, no Brincale Que le pasaron Correona Brincale No, no No, no Es que de veras En este trabajo Te vas Chambeas Y ojalá Y consigas dinero Para traer Y ya llegas Y las encuentras embarazadas Y la chingada No llegas No llegas Y este Los cuercos Apá Me voy a casar Espérate Me fui No, no Te fuiste Me voy a casar No, lo que pasa es que Si te dejé en pañal Es una carrera Una carrera muy Muy buena Muy bonita Pero gracias a Dios El caso de Divasores Nos ha ido muy bien Muy contentos Ya con propia Marca disquera Propio estudio de grabaciones A ver ¿Cómo está ese pedo? Sí señor O sea La disquera es Los invasores Es una marca disquera Se llama Rilo Music Y un propio estudio De grabaciones Y ya le entendieron A la madre Esa hora Que ahora Las tienes que subir A las plataformas No Hay un pelado Cobra Si ves como cobra Como si trabajara El hijo de tu pinche madre Así tengo a tres Yo aquí Oye Hay tres pelados En la oficina Que llegas Y están jugando Con esa madre Es que ahorita Señores Este Lo del disco Físico El que le entienda Cómo pasar A las plataformas Es el que está Sobreviviendo En la música Si hay gente Hay que tener Gente especialista En eso El disco duro El disco duro El disco duro Es el más cabrón El que El disco duro La memoria Sí Fíjate A toda la raza Que no sabe Este Cómo se prepara un disco Los que nos están viendo Pero no un disco Que le eches chingo No, no Ah, porque le eches cada Le dije Puedes echarle lo que traiga ¿Te acuerdas compadre Cuando había El disco Oye El disco grandote El LP El LP El llamado LLP Eran cinco por un lado O seis por un lado Cinco y cinco Por cada lado Cinco y cinco Sí, seis Oye, estaba con la madre Porque la que tú quisieras Con la madre Ya me dio pedo Nomás Era porque tenía uno Todavía la temblorina Todo lo que Y luego Vuelta y vuelta Se rayó Y nomás le das un putacito Y brincaba Ya, oye El corte era para el radio Eran Y para las cantinas El especial Para la radiola Para la radiola Sí, el corte Sí, sí No Este O sea, me refiero a Sí Oye, compadre ¿Cuál es la diferencia Entre una cantina Un bar y un antro, güey? Te pregunto Una cantina Una cantina Disculpa mi ignorancia Porque antes No, viejo Chijote en la cantina Es que la cantina Era la barra Era la barra Donde estábamos los hombres Echándonos una Que decía Que decía Ah, que Que con ese micro Con ese La cantina En la cantina Era donde era Una barra parecida a esta O en el cantinero Hasta te rayaba La que llevabas Pues ahí no está El piporro Esa famosa El espejito Chingado Me gusta mucho Esa parte del piporro Que decía Apúntale a la pader Las que ibas llevando Agapo Era Agapo Agapo Y decía No, aquí ya no se apunta Ah, que memoria De pelado Como quiera Le vas a sacar fiado Mándale Mándale una carta Agapo A la pared En la pader Que crecieron En otra época Totalmente distinta Cuando Tenías que sacar El disco físico Cuando Había forma De Ocho track Con esa Ocho track De ocho track El cassette Exactamente Yo me acuerdo Salió el más compacto ¿No? ¿Cómo se llamaba? El cassette El cassette El cassette normal Oye, compártale Una miniatura Sí Una pinche chingaderita Oye ¿Otro cassetteito? Como mi pito Como mi pito Con un trago parado Oye El ocho track Necesitas un Un cajón de limón Para meter todos los cassette Estaban de este pelo Ocho track Se te enredaba Y le echaba Bastanta saliva Y lo metías Y calabas Oye Cuando estaba uno Fajando con la novia Con esos cassette De los de la cinta Ya Ponías pinche casetón Y a la En la primera Oye Cuando estabas ¿Por qué me refiero? Ya Chingó a su madre Entonces ya lo traías Con mucho cuidado Le ibas sacando La pinche cinta Con la plumita Para adentro Que se fuera derecho Se te secaba La vieja Hombre De aquí De aquí a que Con ponías el cassette Ya se secaba La vieja Chingada madre La esponjita Se caía Al micro Al micro No, no, no Y a la poquita Se caía Y luego le metías De cigarro También le metías Ah, sí Una colilla de cigarro Cabrón Yo me acuerdo Una vez estaba así Con mi vieja Oyendo así O con el mayate Palmirado No, yo en ese entonces No le entraba eso En ese entonces Y oyendo música Compare Y me dijo La vieja Era fresiera De San Pedro Quítale el capote Al carro Tres horas y media Me tardé Es que no era convertible Güey De aquí a que Oye Saqué la cerruchu Y la chingada Compare Ay Que su pinche madre Ah Es que dice que Ahí está bien Está bien Ándele Para que veas Fueron hechos Madre Limones Que cargates Compare Póngale parejo Y el que no quiera El dinero Y llámenle a mis primas A las dos putas que tengo Que se vengan Porque las vamos a ocupar Bueno, no ¿Cómo andamos de lana? ¿Traemos? No, no, no No cobran Compare, no cobran No Ellas son así De que Órale cabrón Hagan fila Hijos de su pinche madre Son de las de antes Están buenas compare No Pues no están muy buenas Pero chingate dos cervezas más Para que veas Digo un pelado A ver si las perdonas Son dos cervezas Digo un pelado ¿Cuál es la diferencia De una dama Guapa Y una dama Poseona Dijo Es un seis de cerveza ¿De qué? La diferencia Entre una buena Y una gacha Un seis de cerveza Y se parejan Una promoción Dijo un amigo En aquella época Oye, estábamos en el baile Viendo a los invasores Dijo Allá hay unas viejas De aquel lado Que están tirando pedo Dijo Pero están bien feas Ya madre Le dije Y usted ¿Cuándo se anda fijando En esas pinches pequeñeces? Usted arrímelas Como quiera Como estén Nos las vamos a chingar Dijo Sí, cierto Todo lo que se movía A esa edad Hijo de su pinche Agorrazos Me acuerdo Que bailaba Yo los llegué a ver Al Aragón ¿Te acuerdas del Aragón? Aquí en San Nicolás En Aragón Hombre Compadre Estaba Sacando una vieja Compadre Que después Después me fui con ella Esa noche Me la llevé Ahí al Dorado Cerquita Ahí cerquita Saliendo la del Aredo Al Dorado ¿Cómo se llama al Dorado? Era el Dorado ¿Qué ha hecho tan lejos Ahí está Dorado la vuelta? ¿Por qué? 225 pesos Porque después salió la escala Y le puso una putiza Al Dorado Pero no Pero el Dorado Era tradición Era tradición Eran 200 pesos Ya con chatos incluidos Con chatos incluidos Decía ahí Oye Te han pegado los chatos Compadre Ojalá cabrón Que nunca Porque es una comezón Tan incómoda Pues su pinche madre Y me dijo un amigo Échales alcohol Dijo Si buenos y sanos No los aguanto Ya pedos Van a morder Van a morder Ya pedos Se agarran a Amarazos Ay cabrón No pero esa vieja Que me la llevé ese día Oye Yo le decía cosas Que qué bonitos ojos tienes Y le hacía todo igual Amaneciendo Dije Cómo me vine a coger yo esto Porque ya cuando Ya las ves buenos y sanos Dices No mames Si andaba pedo Si andaba pedo Porque Estaba fea Le dije su pinche madre No no Pues son errores Que comete la madre Ay cabrón La gente no se va Al contrario Se conecta más ¿Qué dice? No mamen Ya tenemos la hora Dice un amigo ¿Tienen prisa o no? Hombre ¿Tienen algo Algo que hacer ahorita? Hambre Tengo dos tequilas Servidos Dicen que usted Comparito Nuevamente otra vez Está toda la gente Que nos está viendo ¿En YouTube se fueron O todavía están conectados? Sí Once mil En YouTube Y ocho mil Casi acá Dieciocho Y eso bueno O es malo Digo mi tío Después de una hora De estar engrosándole Tú dime Si no se hubieran ido Ya a chingar a su madre Todos Pero es gente A toda la gente Que está reportando A la gente A los clubes De fans de invasores Un saludito Vamos a mandar un saludo Al compadre Moreño A Ramosillo También Con atención Estamos todos platicando Estamos viendo Como te decía Sí El Moreño Un saludo Un saludo Un abrazo Compadre Moreño De Mazatlán Sinaloa De Mazatlán Qué chula gente De Mazatlán A Ramoncillo A Cheque Y al maestro De amigo El señor Este Julián Alvarez El Moreño Le dio un tema A mi tócalo Javier Lo grabó Invasores Y funcionó El Moreño Es el gordito Que toca La acordeón Qué pelado Tan chingón Digo Me tuve que enseñar A tocar esta madre Por pura necesidad Porque ya Mazatlán Andamos en el talón Andaba Julián Andaba él Dice Y quería un acordeón Y yo no sabía Este pedo La pedían mucho Le entrei Le entrei Le entrei Le entrei Hay un tema Que grabó Invasores O sea que el que Persevera alcanza Claro que sí Este Hay un tema Que Le grabó Invasores De la autoridad El Moreño Se llama Mi nueva dirección Mi nueva dirección Chingón Sí Oye deberíamos De complacer a la gente Oye Mira Vamos a decir Porque Digo están conectados A lo mejor A lo mejor ya nos vamos 11 mil en YouTube Y casi 8 mil aquí Compare Entonces de repente ¿Qué canción quieren? De las primeras Que pongan aquí Si están de acuerdo ¿Qué canción quieren señores? A ver Vamos a Yo tengo aquí A los del Facebook Ahí díganme Lo del YouTube Ustedes Las complacencias Tacos Mike Ah sí Espérame Ya para acabar ¿Qué dice el gordo? Tacos Mike En la mañana Yo sé que ustedes Aquí Esto no lo hemos grabado todavía Tacos Miki Tacos Aquellos están aquí En San Nicolás En Morenita Mía Es la matriz Pero aparte Tienen 5 sucursales Tacos Mike En la mañana Unos taquitos de vapor De poca madre Hay de deshebrada Chicharrón Papa Frijoles Picadillo Y frijol con queso Hijo de su chingada Imagínate ahorita Que acabemos aquí El pedo Vamos a agarrar Vamos aquí A Tacos Mike Mira Ahí están No pero pues son mañaneros Hay que esperarnos Hasta mañana No te comenezca Mira Hay cueritos Esa es una chulada Porque Esos cueritos Ya no voy a decir Porque me regañaron ¿Qué dices? Mande Chiva Mande ¿Qué dices güey? La chiquita del padre Mande para acá güey Están viendo ¿Cómo se siente? Claro Esa es la que te gusta a ti güey Es un pinche chivo mamón Desde las seis y media de la mañana Está abierto este pinche negocio Te imaginas a qué hora Tienen que pararse Mira Esa gente tiene que levantarse De partido A las cuatro de la mañana A preparar todo el pedo Para que la gente que va a trabajar Que diga Bueno me eche unos taquitos antes Irme a chambear Y aparte están abiertos Hasta la una pm Y no le pones cueritos Y todo lo que quieras Cueritos Salsa verde Repollo Hijo es su chingada madre De veras compadre En la mañana no hay una mejor opción Que Tacos Mike Si andas tú en San Nicolás Tenemos la matriz Que está en Monetería Y cinco sucursales más En Villajuares no hay En Villajuares no hay En Villajuares no hay Pero ya vamos a poner un sucursal Por favor Tú eres de Villajuares compadre San Mateo Cerquita de Cadeita Jiménez Un saludo a toda la gente A toda la gente que sigue invasores Toda la gente de la República Mexicana Es la chiva Ese corrido compadre Este es para el señor Valenzuela ¿Te acuerdas de El maravilloso pitcher El pitcher El pitcher El pitcher Todavía hay Hay en ocasiones Que se la meto a mi vieja Y pone los toros De Fernando Valenzuela Mira Hasta la fecha compadre Después de 25 años Entonces Este Clave 7 Clave 7 De Don Paulino Vargas Este No sé Que mi negra Que mi negra Sí, sí, cierto Sí, claro, claro, claro Playa Sola Corazón De oro De oro Corazón de oro Hoja por hoja Clave 7 La están engrosando bien cabrón Ahora Clave 7 Clave 7 De los corridos Está prendido todo cabrones Está todo prendido Súbale Que se queme el mugrero Ábrese una cerveza Porque se llama Clave Clave 7 O no más En el retén De la loma Estaban Cien federales Preguntando Por Pedrito También Por Paulino Burgos Pero andaban Despistados Le preguntaban Le preguntaban A un mudo Clave 7 En la consina De agentes Y de soldados Es el enviado La criomelena Van a tener Que matarlo No más No se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad Y en la ciudad Y en la ciudad Hermosillo Hubo una concentración También pusieron Retén Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era Camuco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí los agribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panada Ahora toré lanzavista Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Aguilés No se les vaya a olvidar Tu pinche madre Gracias De Don Paulino Vargas No porque no traía pistola Como decían Pá, pá, pá Venga tú Te rebota Oye A propósito de pistola Así un taxista Compadre Un saludo para toda la raza taxista Que se conecta Y que Le gusta ahí Mientras estás esperando carrera Se conecta compadre Y ahí me está viendo Un saludo para todos los taxistas Un gringo le dijo Llévanme para el aeropuerto Un gringo Y se va a un rumbo Para el aeropuerto Y antes del aeropuerto Dijo Dar vuelta aquí En brecha Dijo No, gringo Es para allá Ándale Allá a la derecha Dijo No, gringo Dar vuelta a la derecha Ahí en brecha Y le puso una pinche pistola Aquí, compadre Vuelta a la derecha En brecha Su puta madre Le dio a la brecha Bajarse pantaloncitos Pobre taxista, compadre Se bajó los pantaloncitos Y el pinche gringo Le hacía así con la pistola aquí Y traca, traca, traca ¿Cómo? Hombre, qué feo caso A ver, ¿cómo, güey? Traca, traca No, pero con pistola no vale Hombre, pinche gringo Se soñó el cíper Ya que terminó el pedo Dale para el aeropuerto Ya le fue para el aeropuerto No, el otro ni hablaba Se le acababan de meter casi Hombre, qué cosa tan fea Jajajaja 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 Este Hasta el vato decía Ya estoy en peligro Y empiece a hablar inglés Ahora con lo que me hizo el gringo este Que me suelte Hablando inglés Ya lo dejó, güey Ya que antes de bajarse El gringo sacó Casi cinco mil dólares ¿A dos? No, a dieciocho A dieciocho cincuenta, compadre Imagínatelos Hijo de su pinche Comprados de sal Jajajaja Jajajaja Chingo de sal Y donde le dio el paquetón Pinche taxista El otro paquete El otro paquete Exactamente Jajajaja Y donde vio un chingo de dólares El otro Y donde se iba Le decía Gringo Ey, gringo Le decía Ven, güey Ven, cabrón Jajajaja Como me hubieras dicho El billete, güey Me hubieras dicho Y a lo mejor Ni necesidad había De la pistola Jajajaja Ser necesaria Pistola ¿Por qué, güey? Ser necesaria Si no usar pistola Tu culito Dijo No ser así No me compare Le movía así Con la pinche pistola La chingada Le apretaba Le apretaba Ay, que su bicho El sábado Va a haber Es más Cancela Tijuana Por favor Porque voy a venir Sua, sua Porque lo preste una pistola Con Voy a venir No puede ser Invasores y Ramón Pero como quiera Hay una barra Oye, pues ¿No viste la pistola Que tenía con la cabeza? Hay barra De repente Así le pasó a otro Dijo Oye, este Esto es un asalto No traigo dinero Pues a mamar Dijo Pobrecito Por su vida El vato Le perdió el asco Como los cinco minutos Y el otro güey Al estarse relajándose Bajó tantita la pistola Y fue donde le dijo Ey, apúntale Van a pensar Que me gusta esta chingadera Fue como Fue como el de El de dos Dos jotitos Que fueron a la Ciudad de México ¿Dos putitos? Jotitos Y este Pues nunca se me subió A un elevador Oye Y pues Ay Esta madre Va a parar El pinche elevador A medio camino Y la madre De nervios A la uva Un amigo A la uva Un amigo que participó Ahí Va a estar morado El vato En un video O verde Oye Y Y Y van haciéndole La de pedo Ahí Los gotitos Por donde lo vean Está redondo Mide Mide así Está chiquito Pero pesa como 300 kilos Más o menos Como 300 Ya en canal Igual que la bala Igual que la bala Oye compadre Y se suben al elevador Los gotitos Y son Ay Esta madre No va a calar Y que la madre Y el pinche viejo El viejo que opera El elevador Bien cagado Súbase Súbase ¿A cuál piso? Digo uno A mí primero Porque voy bien nervioso Hablando de elevadores Así llegó la señora Una Secre Que trabajaba En un elevador Dijo Quiero Poner una demanda De Cuando alguien Está acosando Sexualmente Alguien De acoso sexual Del muchacho Del elevador El que pone Los números Del elevador Pero por qué Quieres poner Cada vez que entro El güey me dice Ay que rico Huele su pelo Ay pues es un piropo Pero es enano El güey ¿Dónde? ¿Dónde está? Le hace Ay que rico Huele su pelo Oye Sabes que no Mira Tenemos hora 20 No nos podemos despedir Espero que no tengan Nada que hacer Porque si no Pudiéramos Romper récord Güey De una despedida De donde están 20 mil personas Conectadas Güey Imagínate Adela Micha Por ejemplo Adela Micha Si alguna vez Te invitan a Adela Micha Vamos Porque te quiere Adela Micha Que estén con ustedes Cuenta 600 800 cabrones Tenemos casi 20 mil personas Ni el pago De los aviones Entonces Esto sería algo Insólito No nos podemos despedir Así Porque tenemos Hora y 20 Pero hay un chingo De gente conectada Vamos a cantarle Una pinche rola Y si sube Si sube Les cantamos otras dos Y aquí nos quedamos Agarrando cotorreo Y si se van Nos vamos a la chingada ¿Qué quiere la gente Compadre? ¿Cuál En tu concierto Compadre Que digas Deja de hacer Que a estos güey Les den el pinche tragote Así a la cerveza Compadre Puede ser ¿Qué es? La vieja banca La vieja banca Laurita Garza Laurita Laurita no Nomás le tiramos carro Ok Mi casa nueva También Mi casa nueva Mi casa nueva No ha salido Laurita Garza Oye Pero De veras De veras gente Si Después de ahora Veinticinco Si nos despedimos Si nos despedimos ¿Cuántos hay en YouTube? 12 mil personas Y casi ocho mil Son veinte mil No sabes si ya cenaron Son veinte mil personas Javier Oye Compadre Si Digo Sería histórico Este pedo Si yo digo Muchas gracias Ya Cumplimos ¿Cómo puede ser? Tenían veinte mil Personas conectadas No mamen ¿Cómo chingados Se van a despedir? Si sube Tantito O sea Si comparten ustedes Y escuchen este tema Que sigue Porque lo O sea que la gente Está sin cenar Compadre Compadre La gente anda mamada La gente anda mamada La agüita garza Con mucho gusto Si aumenta Nos quedamos Y aquí nos tomamos Otra cheve con ustedes Nomás compartan Para que suceda eso Porque tenemos A los invasores ¿Cuántos chingados Pensaron ustedes Que iban a estar aquí Los invasores de Nuevo León En la barra De sagrados del bar Estamos agarrando El pelo bien sabroso Ya tenemos limón Ya tenemos tequila Abre una cerveza Y vamos a darle Porque tenemos Casi veinte mil Personas conectadas Para los veinticinco mil Gente que nos están viendo De los corridos famosos Esto es histórico Señores Veinticinco Después de Hora y veinte De transmisión Casi veinte mil Personas conectadas En sagrados del barro Vamos a agarrar el pedo Invasores de Nuevo León Se llama Laurita Laurita Garza Vamos a Laurita 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 Del río Bravo En una Hacienda Escondida Laurita Mató A su novio Porque Él ya no La quería Y con Otra Iba a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después de mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la unita Muy amable Echenle una cervecita acá al fondo Oye me lo tienen seco Que hombre Ay cabrón Oye Es que de veras compadre Esto que esta pasando ahorita Quisiera Alguna persona Bueno Tenían hora y media Y todavía tenían Veintidós mil personas conectadas Sabiendo que Que viene De invasores de Nuevo León Aparte del sábado Que hay un bailazo Un bailazazo aquí Junto con tu padrino Don Ramón de Gala Vamos a hacer una rueda El jueves como te digo La rueda de prensa Con todos los medios De aquí de Monterrey Y luego vamos a ir a la Ciudad de México A presentar el disco Número 52 En los treinta y nueve años de carrera Los tienes tú físicamente Tus discos Los cincuenta y dos Juega la chinga Esta cabrón Para conseguir los primeros Porque a lo mejor La disquera ya no existe ¿Cuál era? ¿Cuál era? La de en esa época Este ¿Quién era con los que grababan Al principio? Sí Kevin Negra ¿No? Ok Aguanta corazón Discos DLV Pero era DLV El primer disco fue Aguanta ¿No? No Kevin Negra La fuga del rojo Subjetivo Laurita Garza Laurita Sí De los primeros Allá por el setenta Y nueve ochenta Parque Estrella Sí Se hizo uno En 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 Estrella El cantante El cantante Los rancheritos Don 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 Catarino Les produjo uno Unos Algo Ustedes No Vario Porque era cuando DLV Don Catarino Era productor de DLV Exactamente Era un autor y director Artístico Después Por mucho tiempo También fue Ramiro La hija Ramiro Ramiro La hija Sí Cómo no Ramiro La hija Era el amigo Era el compositor También Don Ramiro La hija Para descanse Para descanse Ya murió el señor Sí ya murió Don Ramiro Don Ramiro La hija Le apodaban tocar El El hito grande El acordeón Don Ramiro El hito grande El acordeón Llegó una tarde ¿Quiénes grababan En esa época En DLV? Porque DLV Hablar de DLV En esa época Era la empresa Más fuerte De la música Norteña Todos Los grandes Nosotros entramos De chidipa De resbalón Sí porque ¿Sabe por qué? Porque ya habíamos Hido Lalo y yo Varios veces Y nos habían rechazado Dicen No güey Aquí no Entramos Por mi compadre Servando Cana ¿Hasta la fecha Trabajan con Servando O ya no trabajan con Servando? No ya no Ya no Duramos 35 años 33 años Y luego En otra marca ¿Están independientes ahorita? Duramos 3 Están independientes Ya ahorita Esta es tu oficina Y todo el rollo Sí ya tenemos todo Gracias a Dios Perfecto Entonces en sus redes sociales Si hay A propósito de redes sociales Se reportan mucho Desde Colombia Ah sí Estamos viendo ahí La posibilidad Desde el centro Y Sudamérica También Saludos Para Colombia Nunca lo hemos hecho Te voy a decir una cosa Hay mucha gente Siguiéndome de Colombia Ahorita Porque yo traje al cantante Alex Manga Que es el de los Diablitos Que es un ícono Ah sí Cómo no Qué feo Hijo de su pinche Me está bien feo Este No está como el cantante Tú y ahorita Lo estaba viendo Mi compadre Hijo de su pinche Y lo vi miar Muchachos Hijo de su pinche Cosa Hijo de su pinche Madre Nunca Nunca hemos tenido La oportunidad De ir para allá No Pero ojalá y que pronto Vamos a ir Vamos a ir Pronto Pronto van para Colombia Estamos viendo ahí La posibilidad De hacer un estudio Pues primero Ver cómo está la cosa A ver si Tocan a invasores Por allá ¿Subieron? ¿Cuántos? ¿Cuántas gentes? De veintitantos mil Veintidós mil De diez Casi veinte mil Subieron A veintidós mil Veintitrés mil Muy bien Fue lo que les prometí Dije Si se sube poquito Les cantamos dos rolitas Claro Este pedo es histórico Yo quiero que digan Oye hora y media Yo quiero saber Dónde va a estar la alcohólica Pregunta Dónde va a estar la alcohólica Nomás te voy a decir Nomás Vengo de Zagar Desde el bar Dile al tránsito Y te va a meter Toda la verga Como que Eres tú cabrón Te estaba Espérame Te estaba viendo Ahorita Y dije Por aquí va a pasar El próximo juego Compartamos ahí Con la rueda de prensa El Pilos A Javi Ríos Ahí Ahí por Ahí ¿Cómo se llama? La avenida ¿Pago? Bueno y Garazada También cabrones Haz de cuenta Que Mi respeto Para ellos Pero haz de cuenta Que eres terror No culés Sin respeto Oye Oye pues vengo Vengo de Galaro Me tomé dos Es lo que hice siempre El músico Fueron dos Compare Sopla Le wey Punca Hasta el rojo Pitó Explotó La madre La corbata Del tránsito Aquí Compare Sopla No le chupes Que le sople Mi vieja Un saludito Para toda la gente Todas las oficiales Toda la gente Aquí estamos Nuevamente Compare Si me permites Próximo sábado Ramón Ayala Invasores Nuevo León Primeramente Dios En Suazua En Suazua Nuevo León Compare No hombre Yo no sabes a cuánta muchacha me he cogido yo de esta zona De cuando llega para allá Para Suazua Compare Tú antes de entrar a Invasua Llegaste a ir a Suazua A los bailes Ya si no agarrabas vieja Estabas muy pendejo ahí De veras De veras Ya estabas muy pendejo Porque buena música Buen chupe Todo el pedo A la que viera sola Nomás Le ponían la menita Y solita se daba vueltas Véngase Vamos a empezar otra Otra melodía Para toda la gente Que está Como prometimos Señor ingeniero Está todo conectado Señores No quiero que se desconecten ya Porque después se encabronan la gente Una melodía más Para toda la gente Que nos está siguiendo Perdón Yo sé que ustedes no jugan Pero yo me voy a prender un cigarrito Échale Con esta melodía Los conocieron Ídolos de la música norteña Por siempre Sus queridísimos Y pasados de la bolión Se llama Mi casa Mi casa nueva Hoy no más compadre Báilenle Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y haga mi silencio Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que dejaste esta casa Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste como Y me pagaste como Y me pagaste como Por tu culpa estoy viviendo un día Ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar Música A veces se vieron Como cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece Se amanece No se miran las estrellas Oscurece Y nunca brillan para mí Una radiola Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta La hace más Tiene un letrero De color en la vid Y una cual Quiere en la Que un Pantul Música Ahí quedó El aplauso Mi casa nueva La casa nueva Mía Está bien Pinchita Pero un día Deberíamos ir Allá Una alberquita Que tengo No más de 10 por 15 Nos corre tu vieja Oye Como ahorita Que dije Ahorita lo voy a ocupar Según esto Y vamos a ir a las maquinitas Ahorita Dije No hombre Una hora Y hoy día Me la llevo a las maquinitas Con lo que la manso Está como loca Con las pinches maquinas Se queda Y dice Ya Ya va a tronar Ya va a tronar El culo Te va a tronar Hija de tu pinche madre Si sigues ahí sentada Hombre Síguele picando Oye No no wey No Pa que chingados Abrir el hocico Wey Ya va Cuanta gente Hay conectada No mames wey Este pedo No está bien wey Oye De veras No van a trabajar Mañana culeros O que chingados Traen ustedes Hombre Hay gente en YouTube Todavía No no mames 22 mil personas 22 mil personas conectadas ¿Tú crees que este pedo esté bien? O sea ¿Están conectados con el tecátero? Con la cerveza ¿Dónde están conectados los hijos de su pinche madre? Próximo sábado Primeramente Dios Todo el mundo invitado Vayan por favor Se va a poner hasta la madre Este pedo Está reportando La empresa que va de maravilla No 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 Y compadre Y no es por nada A mí Pues mucha gente Me sigue De aquí de Monterrey Del norte Y les encanta el pedo Y la gente que no estaba enterada Ahorita que sepa Que van a estar juntos Ramón Ayala Invasó en Nuevo León Ay hijo de su pinche madre Me dan ganas de llevarme Este De cancelar Porque yo voy a Tijuana Yo voy a Tijuana Este Voy a ir a Tijuana Está muy fresco en Tijuana Está fresco En Tijuana Y no más la rumorosa La bajas en Mexicali Y a la chingada Sí Mexicali Este es un calorón De su pinche Madre Las viejas Les están sudadas Pero así las agarras A la tecate Ya no ocupas Ni limón Ni sal Compa Nomás le echas Un trago Y palo Para adentro El pelo Qué bonito te huele Gracias Oye Deberíamos de despedirnos Pero con un bolerón Compa A ti ¿Cuál es el que más Te gusta compadre? Todos me gustan Todos son buenos Todos Pero tú güey Que digas No mames Yo con esta Me he cogido A más de 10 Me refiero a ti Es más para los papás Para esa va Ay viene el día El padre güey No mames Yo ya no tengo A mi padre Ya se murió el señor Este Gorrosísimo Con mi mamá Mi papá Hijo de su pinche madre Bien gorroso Le servían de comer Javier Y si le faltaba algo No era para pedirlo Hacía como ruidos Le decía Luego mi mamá Se asomaba La sal Le falta la sal Y se asustaba De la madre Compa No Ya muerto Ya Pues ya qué chingados Ya Ya no le falta sal Allá donde anda No separaba el viejo No 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 separaba Era bien gorroso Pero todos tenemos Un cariño muy especial Para el padre Y esta canción Es icono Para ahora que viene Este día del padre Para toda la gente Que tiene La bendición De tener a su padre Y los que no Nomás volteamos para arriba Y se la dedicamos Con mucho cariño Y mucho gusto Para todas las madres Que también Para todas las madres Que también Hacen ese papel ¿No? Eso es Hay muchas Hay muchas señoras Que hacen el papel De papá y de mamá Al mismo tiempo Padre y madre Eso es más Una labor muy Muy interesante Pero vámonos Del catálogo de oro Ustedes no tienen hijos Regados por ahí Comparen No yo no Yo más tengo tres En la casa Vamos a Me refiero a ti A toda la gente De las redes sociales Señores Me da un chingo Despedirme Y se llama Pena despedirme Porque Hay veintitantos mil Personas conectadas Pero esto vamos a pasar A la historia Esto es a la historia Bueno vamos a sacar El catálogo de oro Si suben Si suben Si suben Nos chingamos otra ¿O qué? Si pero si suben Si baja no Aquí hay diez mil En el Face Y doce mil En YouTube ¿Estamos de acuerdo? Son Veintidós mil Personas conectadas Si suben Dos mil Los complacemos con otra Pero si no Y nos vamos a la chingada A las hamburguesas Me refiero a ti Para todos los padres del mundo Me refiero a ti Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo sus sombras Poco a poco Y creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La nieve refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Mi gusto y agradecido De ti Si quieres mi corazón Te doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida ayuda Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Ahí quedó Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese arruño Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a mí Ahí quedó El aplauso El aplauso Naranjo perros Dice Él así se lleva Con ustedes Yo creo Dale compadre Usted Chinguele Y si le falta Ahorita vamos por más Pues es lo de menos Hombre Que al cabo aquí Los patrocinadores Están pegando todo el pedo El sábado Por favor Patricia David Un saludo Un honor Que estén ahí Con ustedes Se lo merecen Señores Marta Lozano Y sube Y sube Y diez mil Y veinte mil Si le seguimos el pedo No vamos a acabar nunca Pero podemos Pasar a la historia Porque Cualquier programa De redes sociales Que digan Hombre Nos mandamos a chingar Su madre Y eran veintitrés mil personas Para que pase la historia Este pedo Pero a mí me gustaría Este Cantar una canción De la gente Que se quedó De la gente Que subió Este De la que estén pidiendo aquí Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Caballo pobre Dice Caballo pobre Claro que sí Una de las viejitas Dice Antonio Garza Una de las viejitas Luis Rivera Un saludo para mi mamá Que no me ha hecho de cenar Hazte tu hijo De tu chingada madre No ha hecho de cenar a su mamá Veate Me ha chingado Dijo un amigo Te quedó Toda la gente Sin cenar La gente está ahí Dice gracias Toda la gente Que está reportando Síguele Zagar No mames Dice No seas puto Yo qué Bueno Seas mamón ¿Por qué compadre? ¿Por qué es así la gente? Hombre Este Zagar A la otra Invita Con toy Cerveza a la casa ¿Cuándo acabo? Comparé Dice Si vas a traer un grupo de esos Mándame cerveza a la casa Vamos a chingar tu madre Bajo mil llaves Dice otro cabrón Mi flor de naranjo Flor de naranjo Claro que sí Sí, güey Sí existe Playa Sola Playa Sola Flor de naranjo Vieja Banca Vieja Banca Don Reinaldo Playa Sola Otra vez Playa Sola Mi flor de naranjo Anda un güey Es el mismo güey Es el mismo Es el mismo dato Que yo leíle Comparé Yo leíle Ah, gente chiflada Chingada ¿Cuál más pide? No, no Una ya Una más Y ya Mándalos a chingar su madre No, si no ¿Cuándo acabas? Pero cualquiera Es más Corazón de oro Y cuál otra pegamos Playa Sola Playa, ok Corazón de oro Y Playa Sola Es un colorito ¿Cómo es? Vamos a agradecerle Comparé a toda la gente De las redes sociales Y que no se olviden Que este sábado La gente del norte No se puede perder A los invasores Van a estar en un lugar Mañana estamos en Durango, Durango Durango, Durango Mañana primero, 22, miércoles Jueves La rueda de prensa Y el viernes Saltillo Sábado Por favor ¿De Saltillo dónde están, hombre? A mí me ha sido un chingo De gente de Saltillo Desconozco, compadre El lunes se va a ir para acá Pero el lunes ya vamos A los compadres No, no vale El lunes ya vamos A la gente de las redes sociales Le mandamos un abrazo Que los bendiga Y a todo el público Que nos está siguiendo Las redes sociales Para todos los caballeros Para todas las levitas Las redes sociales De los invasores de Nuevo León Ah, sí Ahí se pueden meter Ahí anuncian Dónde van a estar Con quién En dónde puede comprar Y este pelado contesta A ver, Ángel Dile esto a la rosa Pues ahí estamos Con los invasores de Nuevo León Oficial Nada más Y despuésito De las 3 de la tarde Comparé Ay, juevón Hijo de tu chingada Por favor, madre Después de las 3 Dice el vato Comparé Empezamos a consultar Después de las 3 Mándale un saludo Al viejo Que tiene un buen El vato El enanito Mañoso El enanito ¿Qué dijo? Ay, señor Ay, qué rico huele tu pelo Le decía Es un piropo muy bonito Dijo Ese enano El vato Vámonos Para todas las damitas Que tienen Un corazón de oro Ay, no más Muy amables Dios los bendiga Para todas las gente Que nos ha apoyado Fuerte abrazo De parte de Infantores Nací Para quererte Con locura Pues tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Solo sabes tú Así lo siento yo Solo sabes tú Así lo siento yo Eres la lluvia Que me herdece La lluvia Eres amor Que con su fe Me das la vida Con esta melodía Nos vamos a retirar Dios los bendiga Próximo sábado Primeramente Dios Suazo a Nuevo León Se llama Vaya sola Recto final A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canon Mi guita Y una red Para buscar Por las noches Yo le canto A la brisa Llama el mar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Esperando Que se acuerde Dea mi vida En gran Señor Y dejar La playa Al sol Y reunirme Con mi amor ¡Nos vamos! ¡Gracias, gracias, Luis! Gracias a todos los que estamos viendo, bendiciones para todos ¡Uh! ¡Muy amables! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Con permiso! Y que quede apuntado, señores, este es el primer programa de redes sociales ¡Era hasta aquí el espectáculo musical! ¡De invasores de Navarria! ¡Gracias! ¡Que lo bendiga! ¡Próximo sábado! Gracias, muy amables Que quede plantado este, es el primer programa de redes sociales Que se despide con más de 20.000 personas conectadas Muchas gracias a todos ustedes ¡Un nuevo récord, señores! Aburrido porque no estabas tú Recuerda compartir Para que hagas reír A tus compas, amigos Y alguien por ahí A sacar desde el bar La viene a reventar Humor Invitados una chera a vacilar A sacar desde el bar La garantía al buen humor El programa para todos Vacilamos un montón A sacar desde el bar La garantía al buen humor Si te ríes chupas Saque vacilón A sacar desde el bar La garantía al buen humor El programa para todos Vacilamos un montón